Hola mis Lloritas, hoy les traigo un nuevo vídeo como ven de Led Zeppelin, que me ha pedido Gema Carrasco, Federico Ostar, Santiago Rosa Fonseca, y además quiero darle un súper saludo a Willy Ceballos, que me ha dicho que le salude, un besote a esas cuatro personas. Y nada, empezamos rápidamente porque la canción es larguísima, como ya saben, pero muy larga. Empezamos aquí, nos vamos a poner con el índice en quinto traste, como ven, solo en cuarta, tercera, segunda y primera. Perdón por la voz que tengo, que no lo dije, pero estoy súper alérgica perdida. Esto aquí y después el anular lo ponemos en siete en cuarta. Entonces, como ven, empezamos simplemente haciendo esto y tocando lentamente. Tum, 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 tum. Después cambiamos los dedos, ponemos seis con el corazón y meñique, o anular como prefieran. Vale, en siete en primera. Le damos a las dos y seguimos. Segunda y tercera. Cinco, cinco. Otra vez siete. Cambiamos a meñique para hacer cinco y ocho a la vez. El cinco ya lo tenemos puesto. Seguimos. Cinco, cinco igual. Ocho. Y ahora cambiamos. Vamos a dos, cuatro. ¿Vale? Lo pueden hacer un poco más enrevesado, que sería así. Después el tres, el dos y el dos aquí. O pueden directamente poner el re y el cuatro para hacer esto. ¿Vale? Como comodidad evidentemente es más fácil esto. Lo otro es un poquito más enrevesado, pero bueno, elijan lo que quieran. Después cero, tres. Y lo vamos a poner con anular. ¿Vale? Cero y tres en primera y cuarta. Después, como ven, añadimos uno y dos. ¿Vale? Para poder hacer uno, dos, uno. Aguantamos un poco. Y luego seguimos. Primera, segunda, tercera. Subimos al dos en quinta para poder tocar las tres a la vez. ¿Vale? Quinta, tercera y segunda a la vez. En dos, cero, cero. Y ahora pueden hacer, si quieren, uno, dos. ¿Vale? Aquí debajo, con estos dos. Y quitando este. Para que esté al aire. ¿Vale? O bajar de aquí y directamente ponerlo abajo. ¿Vale? O como prefieran. Pum, pum, pum. O de aquí, con estos dos. Y quitando este. Después, al aire en quinta. Y luego hace. Ocho, siete. Lo pueden hacer así. O así. Como prefieran. ¿Vale? Yo le puse el slide. Y luego vuelve para abajo. Bien. Seguimos. Ahora, como ven, todo empieza prácticamente igual, pero hay un pequeño cambio. Que empieza con al aire en cinco. ¿Ok? Cuidado con eso. Después del ocho, siete. Y luego sigue con todo lo que hicimos antes. ¿Vale? Y esas dos partes que acabo de hacer es desde el cero normal desde que empieza hasta el cero 26. Que es lo que pone ahí. ¿Vale? Seguimos. Del cero 26 al cero 38. En esta ocasión, como ven, hace otras cosillas. Podemos empezar aquí. O podemos hacerlo con estos dos. Un poco como quieran. ¿Vale? Quinta. Cuarta. Tres dos. Después al aire. Al aire en primera. Y ya colocamos el re. Pero levantando el índice para poder tocar. Dos cero. ¿Vale? Dos. Y cero que es lo que se les está pidiendo. Luego tres. Dos. Añadimos el índice para poder tocar ese dos. Seguimos. Dos. Dos. Y ahora cambiamos. ¿Vale? Tres. Y al aire. Después un do dos. Al aire. Ojo aquí. Con hammer. ¿Vale? Después seguimos en dos en tercera. Al aire. Dos. Tres. En quinta. Dos debajo. Al aire. Y aquí sí hay uno. Por lo que habría sido mejor hacer al aire. Dos. Dos. Tres. Con estos dedos. Para ya seguir. Dos. Al aire. Uno. Tener la posición recolocada y acabar con el meñique en tres. Y subimos el dedo anular para poder hacer el tres tres en primera y en sexta. Y luego. Al aire. Al aire. Segunda y tercera. Otra vez el tres. Y seguidamente vamos a colocar un re. Con el meñique puesto. ¿Vale? Ya lo teníamos. Así que solo hay que añadir el re. Y hacemos. Dos nada más. ¿Vale? Por lo que lo he dicho. Rasgueamos. Quitamos el meñique. Tocamos solo primera cuerda. Rasgueamos. Y rasgueamos otra vez. ¿Vale? Ok. Y luego otra vez el C del dos. Vale. Bien. Esto sería del 0.26 al 0.38. Y continuamos. Del 0.38 al 0.54 hasta esto que está aquí. Que como ven. Todo el peñinque. En principio. Es exactamente igual. Y lo único que cambia es. A mitad. Que haríamos. En 0.2.3. 2. 0.1. Hasta aquí es igual. Pero luego. Como ven. Hace. 0. Después. En cuarta. 2 y 3. Que es como hacer un re. Luego 2. Otra vez en primera. Y luego hacemos. 1. 2 y 3. Seguidito. En segunda, tercera y cuarta. 3 veces. Sencillo, ¿no? Vale. Continuamos. Partes repetidas. No las voy a decir. Porque si no el vídeo se hace hiper largo. Pero es prácticamente. Repetir lo mismo. Sin algunas cosillas. Que es lo que le pongo ahí. Pero sin el 0.87. Y cositas así. Continuamos. Del 1.33 al 1.47. Está esto. Que está aquí. Que lo dicho. Se parece también mucho a algo que vimos hace un momento. Y que de la mitad en adelante es cuando cambia. En este caso cambiamos que antes. Al aire. 2.3. Después bajan a 1. Al aire. 2. Vale. Otra vez. 1 al aire. En segunda. Y tercera. Y cambiamos al re. Ok. Y luego otra vez. El 1. El 1.2 y el 3. Vale. Solo un detalle. Fíjense que cuando hacemos el 1 al aire. 2.1. Al aire. Ese al aire. Ya va con el 2. Vale. Y al final. Vale. Bien. Seguimos. Del 1.87 al 2. Es igual que del 0.0.13. Otra parte repetida. Y continuamos. Ahora como ven. Cambia un poco. Va a hacer arpegio. Hacia arriba y hacia abajo. Todo el rato. Y bueno. El único cambio que ven al principio. Es que hacemos. Al aire. Aquí 7. Como antes. 5.5. Y ojo. Que ahora le pide. 7 también en primera. Lo hacemos con el meñique. Pero ojo. Porque ese 7 lo hace. A la vez que el 6. En cuarta. Vale. Seguimos. 5.5.5.7.5.5. Ahora 6.5. En cuarta. Seguimos. 5.5. Ahora 8 con meñique. 5.5.5.5. Aguantamos un poco. Y ojo que ahora cambiamos. ¿Se acuerdan de esto? Vale. Pues seguimos. 4.2.3.2.3.2.3.2.4. Aguantamos un poco. Cambiamos al 1.2.3. Y seguimos. 3.2.1. Al aire. Aguantamos un poco. 1.2. Aguantamos un poco. Seguimos. 3.2.1. Al aire. 1.2.3. Y el final. Conocidísimo. Y ahí justo un do novena. Y lo rasguean. Bien. Es bastante fácil de seguir. Luego las posiciones a la hora de cambiar es lo más complicado. Bien. Continuamos. Bien. Ahora del 2.14 al 2.39. Como ven vamos a seguir rasgueando en este caso. Y va a ser un La menor. Con el meñique en tercer traste. ¿Ok? Vale. Pues vamos a rasguearlo. Y vamos a hacer. Bien. 1.2.3. Pero ojo ahora. El siguiente. Que es exactamente igual. Un pelín más alejado. Hay que hacerlo rasgueado. Hay que hacerlo rasgueado. Y frenado. Ok. Luego sin el meñique. Luego ojo. 3. En segunda. ¿Vale? Con las otras dos al aire. Que serían tercera y cuarta. ¿Vale? Lo pueden hacer también rasgueado. Y lo frenan. Y luego. Un re normal. También frenado. Ok. Y luego seguimos. ¿Vale? Pum, chichu, chichu, chan. Ok. Pum, chichu, chichu, chan. Y volvemos a caer en el La menor con el añadido del meñique. Bien. Ra, ra, ra. Ra. Otra vez. Sin el meñique. Ahora ojo. 7, 8 y 9. ¿Vale? Por lo que va a ser seguidito. ¿Vale? Con la cuarta al aire. Después 5, 7. 7, 3, 5 y vamos al final, ¿vale? 7, 5, 5, por lo que mejor si lo hacemos así o así. Y luego la última al aire y vuelve a empezar. Como ven, la segunda vez no se hace el último cero, o sea, lo hacemos todos dos veces y al final la última vez, la segunda vez, no hagan el cero en quinta. Bien, esto sería del 2, 14 al 2, 39 y continuamos. Del 2, 39 al 3, 0, 3, vamos a seguir con el 2, luego el 2 en quinta, todo lo demás al aire, el hammer al 1, seguimos al 2, ¿vale? Después colocamos el la menor entero, seguimos, ahora al aire, 2, 3, que esto ya lo hemos hecho de antes, luego pasamos al 2, al aire, al aire, rasgueamos las cuatro cuerdas con 1, 2, 3, en segunda, tercera y cuarta, pasamos al la menor y otra vez, y lo volvemos a hacer todo dos veces. Vale, pues eso, continuamos del 3, 0, 1, lo mismo, 3, 2, 0, 1, que sería el 2, esto igual que antes, más, seguiríamos con lo que se hace del 2, 14 al 2, 39 otra vez. Vale, así que no han podido ponérselos por cuatro, por ejemplo, porque faltaba este tramito de aquí, que por eso lo he puesto y luego les he dicho más eso. Y todo eso sería del 3, 0, 3 al 3, 29. Continuamos. Partes repetidas por un tubo, porque la canción evidentemente al tener 8 minutos es larguísima, y continuamos. Del 5, 29, ya estamos en el minuto 5, a 5, 44, seguimos más o menos con lo mismo de antes, acuérdense, esto es igual, pero ojo aquí. Re, alargamos un poco, aguantamos y luego hacemos al aire el corazón, vale, al aire el corazón lo ponemos y pongo el meñique. Entonces seguido, otra vez, otra vez, ¿ok? Y la tercera vez cuidado, ¿vale? Después les pide 3 en quinta y volvemos abajo, pero sin el índice, al aire. Y ojo aquí, también sin el corazón después. ¿Otra vez igual? Otra vez otra más y seguimos debajo igual. ¿Ok? Básicamente es eso. Bien, continuamos. Del 5, 44 a 5, 54, bien esto que está aquí, que es la continuación de lo que estábamos haciendo. Otro al aire, ahora ojo, colocamos el índice y hacemos lo mismo. Otra vez, la segunda vez y la tercera es igual que antes. Bueno, perdón, sí. Después el 3 arriba, volvemos abajo haciendo lo mismo, lo podemos hacer así o como estaban, quitando el índice. Y ahora ojo, arpeggia, ¿vale? Al aire, 3, al aire, al aire, ahí. Y luego colocamos el 2, 3, sea así o así. Y seguimos al aire, al aire, 3, 2, 3. Y ojo aquí, ¿vale? 4, 2, eso, en tercera que diga, 4, 2, y 5. O al aire, es la misma. Que es lo mismo. Bueno, esto es más fácil, obviamente. Continuamos. Como vende el 5, 54, en el 0, 21, ya empieza toda la parte del solo, entonces vamos allá. Nos colocamos en tercera, hacemos 7, ¿vale? Vende en todas estas partes son muy rápidas. 5 en primera, 8, 5 en segunda, 7, 5 en tercera, 7, 7, 5 otra vez en tercera, 7, 5 en cuarta y acabamos en 8 vibrando. Bajamos hasta abajo, ojo, 8 con bending en segunda cuerda, luego 8, 8 y 8 con bending en primera, 8, 5, 5, 10 en segunda, que es lo mismo, ¿vale? Es como si hicieramos 3 veces 5 aquí, solo que aquí es un pelín más grave. Después hacemos 8 en primera, 10, 8 en primera, 10, 8 en segunda, 10 en tercera, 8, 10 y vibrato en segunda, y seguimos. 7 en tercera, ¿vale? Y volvemos a empezar. 5, 8, 5, ¿vale? Toda esta parte como ven igual. Después arriba, ahora el 7 en quinta, ¿vale? Vayan por ahí, el 7 que está en quinta, después 5, 7 esta vez, 5 y 7 entre tercera y cuarta, 5, 5 al aire, y volvemos a empezar en primera cuerda, 5, 8, 5, esto está lo que he visto, ¿vale? Ahora vamos aquí en cuatro o seis distintas, 7, 5, 7, 5, 8, seguimos para abajo, 7, 5, 5, 7, 5, 7, es siempre igual, ¿vale? 5, 7 a 9 en tercera, ojito ahí, 8 debajo, 8, 10, 8 primera, siempre más o menos manteniendo al orden de los dedos, y luego nos vamos a traste 15. 15 con bending, 15, 13, 15, 13, 15 bending, ahora en primera, 15, 13, 15 bending en segunda, 15, 13, 14 en tercera, y ahora viene un hilo que es todo roto igual durante 10 veces, que sería 13, 15 con un poquito de bending, ok, y siempre igual, totalmente seguido, 10 veces y acabamos en que es el bending largo, ¿ok? Vale, que está en medio, continuamos, del 621 al 643, continuamos todo el tema del bending, esta vez 12, 15, 12, 15, 13 encima, 14, bajamos otra vez, 13, 15, 15, 13, 14 otra vez, 13, 15, ¿vale? Ahora 15 otra vez en primera, segunda, 15, 13, 15, 13, 14 vibrato, subimos hasta 19, que no va a sonar muy bien aquí, pero bueno, 19 con el bending, luego 20 en segunda, 17 en primera, otra vez 20 en segunda, 19 con el bending otra vez, 17, 19 otra vez, ¿vale? 19 de abajo, 17, 19, 17, 17, 17, 17, 19, unas vueltitas ahí en esos trastes, y seguimos, bajamos ahora a 14, que es más cómodo, bending, 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 3 veces, 14, 12, 12, 14 vibrato, bajamos hasta 10 con bending, esto es rapidísimo, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 5, 7, 5, 7, 5 de abajo, 7, 5, y 7 con vibrato, y casi para terminar ya, volvemos al 17, el 20, el 17, y serían esas 3 notas 5 veces seguidas, y acabamos en 17, y bending en primera, con el 20, que obviamente aquí suena fatal, ¿vale? Bien, seguimos, de hace 43 al 7, 25 ya estamos casi terminando, y lo que hay que hacer es colocarnos en quinto traste, ¿vale? Hacer un la menor pero con cejilla, y hacer chan, chan, ticutico, hacemos cuatro mute, entonces simplemente dejen de apretar, y ya lo podemos hacer, chan, chan, ticutico, vamos hacia atrás, al traste 3, y en este caso hacemos como si fuera un fa, que es un sol, ¿vale? Chan, chan, ticutico, y ojo aquí, esta es la parte más difícil, un fa, y hacemos chan, tu chan, tu chan, tu chan, tu chan, 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 ¿vale? Para volver a empezar, chan, chan, tu chan, tu chan, 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 ¿vale? Como ven, son 7 veces, y luego, después de esas 7 veces, hay que hacer otra vez, un chan, aguantar, chan, chan, aguantar, y caemos en 1, 2, 3, que esto lo hemos hecho mil veces, y hacemos 1 largo, 1, 1, ¿vale? Chan, 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 ¿vale? Chan, 1, 2, 3, y eso también lo repetimos, pero dos veces, ¿vale? Y como ven, debajo les pongo, porque esto es del 043 al 725, debajo les pongo que del 7 al 715, con la eléctrica se hace esto que está aquí, 1 en sexta, del 3 al 5 con slide, pero bueno, también lo pueden hacer con hammer si quieren, para después bajar al 3 más cómodamente, 5, 7, con slide, 5, 3, después 5, 5, 3, 3, eso, el 5, 5 y el 3, 3, va cuando hacemos esto, obviamente, ¿vale? Todo eso se repite 4 veces, y como ven, al final se vuelve a hacer lo del 1, 3, 5, bla, 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 una última vez. Bien, continuamos que ya estamos casi terminando, por no decir terminando, desde el 725 al 747 es el final, continúa hasta el 8, 1, solo con la voz, así que ya prácticamente hemos terminado, y hacemos con la menor, chan, 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 pero hay un problema, y que como ven, en la sexta cuerda va cambiando, así que volvemos a retomar, bum, pam, 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 ¿vale? Hay que intentar anular la quinta, mutarla, y que suene el 3, ¿vale? Entonces las últimas lo haríamos así, chan, 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 después con el índice, con el índice, con el pulgar, pueden tapar para hacer la primera, ¿vale? Pa, pam, 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 y ya mantenernos con el 1 puesto aquí, ¿vale? Es un poquito difícil porque tiene que sonar, y la otra tiene que estar mutada, pero se puede hacer, ¿vale? Y si no, pongo una especie de recoloque de dedos para hacerlo, ¿ok? Y luego al final hacemos, pum, chan, cada vez más lento, pum, chan, y acabamos así, ¿ok? Vale, bien, y mientras por debajo, la otra guitarra está haciendo eso, que es 10, después 10, 9, 8, 10, 8, 9, 8, 10, seguimos, 8, 10, agotamos un poquito, 10, y luego va a estar todo el rato, entre dos cuerdas, en este caso al revés, 3, 5, haciendo bending y subiendo, 8, 10, después, después 10, 12, 13, 15, ¿vale? Como ven, siempre igual, después hace 12, 14, después 13, 15 otra vez, después 12, 14 otra vez, 13, 15 otra vez, ¿vale? Siempre igual, luego una pequeña parte que se hace dos veces, y al final terminaríamos en 13, 15, ¿vale? Y se acabó, ¿ok? Pues esto es todo, cerramos, espero que les haya gustado, les dejo el Facebook, el Twitter, el Instagram, porfa, síganme en las redes sociales, así se enteran de cuando subo vídeos, o de qué coño estoy haciendo con mi vida, uy, perdón, por coño, a ver si me van a quitar el vídeo, yo también tengo una pequeña crítica a los nuevos cambios de YouTube, si es que de verdad son cambios, y nada, denle a suscribirse, si es la primera vez que ves un vídeo mío y te gusta, denle a like, y compartan, que eso siempre ayuda muchísimo, y hasta el próximo vídeo.